En este vídeo vamos a mostrar una serie de objetos digitales de la red Descartes con múltiples actividades interactivas para la formación y evaluación competencial. Estos objetos pertenecen al proyecto competencias y sus contenidos se basan en unidades liberadas PISA y en pruebas de evaluación diagnóstico de diferentes comunidades autónomas. Estos materiales están clasificados por niveles. Si abrimos el menú materiales podemos ver que se puede disponer de objetos interactivos desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO. En este vídeo vamos a ver una serie de objetos que forman parte del grupo PISA 2017. Dentro del grupo encontramos 25 objetos de ciencias, 14 de comprensión lectora, de finanzas tenemos 3 objetos, 30 de matemáticas y por último tres objetos de resolución de problemas. De cada objeto tenemos dos versiones, la versión original y una versión con corrección y envío. Vamos a ver ahora con detalle uno de los objetos que pertenecen a este proyecto del grupo de ciencias. En esta unidad se evalúa la competencia explicar fenómenos científicamente. Vemos una pregunta de opción múltiple, varía el orden de aparición de las posibles respuestas y el alumno debe seleccionar una respuesta correcta de las cuatro propuestas. Pasamos a la segunda pregunta. En este caso tenemos un menú desplegable. seleccionamos la respuesta y pasamos a la tercera pregunta. Es una pregunta de arrastrar y soltar. Se pregunta el tamaño y la antigüedad de los cráteres. Una vez realizadas las tres actividades tenemos cuatro posibles opciones. Ver directamente las respuestas corregidas, descargar las respuestas, enviarlas por correo o bien imprimir las respuestas. Vamos a ver por ejemplo si seleccionamos descargar las respuestas. Vemos el documento y escribimos aquí el nombre que queremos darle al documento. En este caso ponemos el nombre de un alumno y activamos la opción descargar. Aceptamos y podemos o bien abrir el documento o guardarlo en un archivo. También una vez descargado podemos revisar las respuestas donde nos indicarán si las respuestas son correctas o no. En el caso de seleccionar enviar las respuestas por correo. Escribimos el nombre del alumno y aquí la dirección de correo electrónico. Una vez enviado vemos que también nos aparece la escena con la corrección de correo electrónico. En este caso vemos que si la respuesta es incorrecta se nos indica también cuál sería la respuesta correcta. Si accedemos a la versión original La escena es parecida pero las preguntas y el orden es exactamente el mismo que aparecía en la unidad PISA. Desde la información que se encuentra en el menú superior podemos ver en qué consisten las actividades. Un enlace a la prueba PISA original y las indicaciones para la actividad. Y está aquí esta actividad.